En la quincuagésimo tercera caminata por la autonomía, la salud y la educación, se entregaron en Casa Jalisco 636 cartas con las que suman 262 mil 181 misivas entregadas y dirigidas al gobernador para exigirle que respete la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Un total de 156 personas realizaron la quincuagésimo tercera caminata. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Jesús Palafox Yañez, lamentó la actitud del mandatario estatal. Es una tristeza que un gobernador del estado, uno de los estados más importantes del país, Enrique Alfaro, hasta le dé gusto porque supuestamente perdimos en la Suprema Corte ya que nos rechazaron la demanda de controversia constitucional. Que a un gobernador le dé gusto para que se destruya un museo de la calidad que va a ser este museo es de dar vergüenza. El representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, Arturo Teso Somoc Gómez Vásquez, dijo que la razón y la justicia están del lado de la universidad. Sobre el recorte de recursos para el Museo de Ciencias Ambientales y el Hospital Civil de Oriente. No vamos a permitir el falso debate entre salud y educación porque ambas son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de los jaliscienses. Alzaremos la voz por un presupuesto justo para la UDG. No vamos a permitir que violen nuestra autonomía. No permitiremos que pretendan pisotear nuestra dignidad. Porque no se trata del dinero, sino de la educación de nuestros hijos, de los hijos de todos los jaliscienses y la intromisión a nuestra autonomía universitaria. El titular de la Contraloría General, Alfredo Nájar Fuentes, precisó que el recorte presupuestal ha sido improcedente jurídicamente y corresponde a la comunidad universitaria defender el presupuesto. A muchos gobernantes no les gustan los ciudadanos que piensen, que cuestionen, que exijan la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo el adecuado uso de los recursos públicos, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Consideramos completamente inadecuado que el titular del Ejecutivo Estatal utilice argumentos técnicos legales para quitarle presupuesto a la universidad. Cuando sabemos que a todas luces eso es improcedente al amparo de tecnicismos jurídicos, eso no procede.